Acá estamos en un lugar paradisíaco, ¿no? Virgen, en la clandestinidad, ahí lo vemos amarelo entre la selva, que hemos encontrado un bote, ¿dónde? No te encuentro, ¿dónde Nesty? Se mueven los suyos, a ver, me caigo. Para iniciar una buena excursión. Ahí lo vemos a Nesty, ¿cómo bajás ahora, doctor? Ahora vemos cómo bajamos. No, la tenés que tener. Ahí se me cae el celular al lado. Cuando vos ahora agarrás, tenés la voz negro. No, 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 pará. Pausa. Subí. ¿Yo? Voy a cagar. Paro acá y firmo desde arriba. Ya estamos acá arriba del bote. Uy, me caigo. A ver, quiero filmar esto. Ahí lo vemos a Mariano, al doctor. ¿Dónde carajo estamos, no? Bueno, para pasarme la caña larga, acá. ¿Esta? ¿Qué caña larga, ésta? Nos robamos. Oh, me siento acá en la pulquita. Ahí está. Y lo vemos. Falta el chelo para empujar el bote, ¿no? Una clase inferior. Sí, señor. A ver. Pará, ¿querés que se ayude con la otra caña? Nos movemos. Nos movemos, gente. Pará, ahí hay algo. Uy, qué quilombo están haciendo y nos van a cagar a ti. Estamos haciendo cualquier cagada. Sí, señor. A ver, yo voy cómodo. Ustedes empujen, chicos. Para allá, vamos para la izquierda, ¿no? Sí, claro. Para el otro lado. Tiramos. ¿A dónde vamos, por Dios? Estamos tocando por todos lados. Vamos al palo. Uy, qué quilombo. ¿Ayudo? ¿Y esta caña? ¿Es hondo? Hondo. Uy, me fui tentando los yush. Colisión, colisión. ¿Qué? Garrota y tacaña. Garrota y tacaña. Cucoo.